Hola a todos y a todas, me llaman Carmen Martínez Moreno y soy ingeniera de caminos cadáveres y puertos por la Universidad Politécnica de Carcaveno, donde también llevo a cabo mis estudios de la ingeniería civil y en donde actualmente estoy llevando a cabo mi investigación predoctoral. Me decidí por la ingeniería civil porque siempre me ha interesado mejorar mi entorno y encontrar soluciones de compromiso entre lo que necesita la sociedad y lo que necesita el medio ambiente. Actualmente mi investigación estudia el flujo de agua subterránea en diferentes escenarios de manera que pueda dar soluciones para evitar la seguridad en estructuras propias de ingeniería civil tales como las fresas. Mi experiencia en la investigación como mujer pues es bastante buena. Como en cualquier otro ámbito pues siempre te encuentras gente que considera que debes conocer su opinión acerca de que tú seas una mujer pero cuando quedas aceptar a puestos o a proyectos no le vas a importar, son tus méritos. Así que la posibilidad de discriminación pues es muy baja. A quienes quedan el caso de investigación pues ya os aviso de que no es un camino fácil pero si es muy satisfactorio. Así que os recomiendo que aunque el reto sea complicado no aprendáis. Un saludo.